En nombre, los padres del adolescente de 13 años en California que se quitó la vida porque no soportó el acoso en su escuela, también están siendo víctimas de bullying. A la niña le hicieron la vida imposible diciéndole que era fea, muchísimas cosas horribles, y ahora a ellos también les están diciendo cosas horribles sobre la muerte de su hija. Así que ellos están pidiendo a las autoridades escolares que tomen cartas en el asunto. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...